Ay, corazón, ay, hombre Ay, corazón, ay, corazón, ay, corazón, ay Al riesgo, que baja a laelen Con las pandas de la gran montaña Así que, a mí me lo recuerdo Quando eras ocorriendo la flota Se rirando con una � tacos Ya que vivo, yo largo de tierra, que no me importa si tengo la rita, yo recibo, yo mantengo la rita. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!